Finalizado el escrutinio primario de las elecciones nacionales 2014, la Corte Electoral publicó los resultados correspondientes al departamento de Artigas. Según los mismos, está confirmado que el doctor Silvio Ríos es el diputado por el Frente Amplio y Mario Ayala el diputado por el Partido Nacional. En tanto, el doctor Carlos Ignorelli del Partido Colorado aguarda resultados de votos observados para obtener por resto una banca en el parlamento. 60.081 personas estaban habilitadas para votar en la elección nacional y 61.078 en el plebiscito, todas en 172 circuitos dispuestos en todo el departamento. Los resultados por partidos políticos fueron los siguientes. El Frente Amplio ganó en el departamento tras obtener 21.012 votos. El Partido Nacional logró 20.202 sufragios, 810 menos que el Frente Amplio. En tanto, el Partido Colorado alcanzó el tercer lugar con 8.673 votos. Le siguieron el Partido Independiente con 597 sufragios, Asamblea Popular con 402, el Partido de los Trabajadores con 23 y el Partido Ecologista Radical Intransigente con 68 votos. En total, 54.183 votos fueron emitidos. Entre estos, 50.977 por lemas, 913 fueron en blanco a nivel nacional, 644 anulados y 1.649 observados. En torno al plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad, 29.079 artiguenses votaron por sí. En el desglose por listas y partidos, los resultados fueron los siguientes. En el Frente Amplio, Silvio Ríos obtuvo 5.715 votos. Betiana Rodríguez, 4.663. Lidio Paniagua, 3.517. Isabelino Bauer, 3.047 sufragios. Ricardo Javier, 1.595. Carlos Maceda, 1.250. Ninosca Cordero, 312 votos. Miriam da Rosa, 255. Marisol Alves, 150. Y el Partido Obrero Revolucionario, 113 votos. En el Partido Nacional, Mario Ayala obtuvo 8.577 votos. Julio Silveira, 8.360. Rodolfo Caram, 2.167. Federico Ferreira, 478. Y Daniel Volpi, 252 sufragios. En el Partido Colorado, Carlos Signorelli obtuvo 5.490 votos. Renato Zambucetti, 2.119. Y Andrés Rodríguez, 917 sufragios. En el Partido Independiente, Enrique Dieste obtuvo 550 votos. Y Roberto Vaz, 36 sufragios. En el Partido Asamblea Popular, Miguel Farías obtuvo 209 votos. Rudy Portela, 89. Ricardo Israel, 51. Rita Casco, 34. Y Héctor Morales, 14 votos. En el Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández obtuvo 23 votos. Por último, en el Partido Ecologista Radical Intransigente, José Belloso obtuvo 68 sufragios.